No me voy, si usted ya no me quiere, antes de que esta luna, no, no, yo me voy, me voy, que sea tranquilo, ya te voy. No me voy, si usted ya no me quiere, antes de que esta luna, no, yo me voy, me voy, que sea tranquilo, ya te voy, me voy, me voy. Gracias por ver el video.